Resultados y clasificación del grupo 13 de tercera división. Vamos a conocer cómo ha quedado la jornada. Estos son los resultados. Minerva 4, Cartagena B1, La Unión 3, Huercalovera 1, Lorca 3, Pulpileño 3, Mar Menor 3, Olímpico de Totana 1, Ucan B1, Club de Fútbol Lorca Deportiva 2, Estudiantes 0, Algar 0, Cieza 0, Minera 2, Los Garres 1, Águilas 0, Mazarrón 3, Muleño 2, Churra 1, Yiglano 0 y Ciudad de Murcia 3, Real Murcia B1. Tabla clasificatoria liderada por el Yiglano Deportivo. Una semana más el equipo de Sandrón y que sigue en la parte alta de la tabla clasificatoria. Ahora eso sí, seguido de Churra a 5 puntos con 32. El Ucan B3, 0, 31, Cuarto Mar Menor con 30 y Los Garres ahí lo tienen con 29. A 2 puntos está el Club de Fútbol Lorca Deportiva que tiene 28, el Águilas es octavo con 26, está a 4 de esa zona de playoff y el Club de Fútbol Lorca Fútbol Club, el Lorca Fútbol Club está al décimo con 22 a 8 del Mar Menor y a 11, ¿no? A 11, a 11 del Yiglano. No, a más de 11, 11, 21, a 15, 16, 16, a 16 del Yiglano, nada más y nada menos. Vamos con el resumen del Club de Fútbol Lorca Deportiva. Vamos con la victoria del Club de Fútbol Lorca Deportiva. Goles, Cairano Montiel, aquí están los goles. Agradecemos al Club de Fútbol Lorca Deportiva que nos han pasado los vídeos y que ustedes pueden ver ahora aquí esta noche los goles del conjunto de Sergio Sánchez. Ahí está el gol de Mansur. Este era el 0-2, antes se había marcado Manu Costa. Un gran gol, aquí está la jugada de Oliva. Este futbolista que siempre nos sorprende, es increíble la calidad que tiene, cómo cuelga la pelota desde su propio campo, cómo la pincha también Manu Costa, hay que pinchar ahí el balón y cómo ante la salida del guardameta le bate por encima. 0-2, se llegó al descanso con ese resultado. En la reanudación Salinas iba a poner el 1-2, sería expulsado Matías en la recta final del partido y luego, pues bueno, el equipo de Sergio Sánchez Cairano que aguantó la cometida de Lucas Murcia para sumar una nueva victoria y acercarse a la parte alta. Sí, ya lleva cinco goles, por cierto, Manu Costa. Lo tonto, tonto, recuerden que hizo un hat-trick, el otro día le marcó al Lorca Fútbol Club y el gol de hoy que ha sido un golazo, pero no se pierdan. Desde dónde manda, desde su casa, el balón Oliva y también el control perfecto. El control es importante. El control es el 80% del gol. Me quedo con el pase de Oliva, me quedo con el control y evidentemente la ejecución, pero el control es impresionante. Es un triunfo de equipo con hechuras. Es decir, es verdad que los jugadores que están llegando, como dicen los técnicos, aportan muchísimo a los entrenamientos, más competitividad, más nivel, más intensidad. Y hoy era una prueba de fuego. Era una prueba de fuego porque el UCAMB, sí, ya sabemos que es un filial, pero es un equipo que en su campo no había perdido ni un solo partido. Es un equipo que lo estaba haciendo francamente bien y ha llegado el Lorca Deportivo. Además, la baja de Aquité y Higgin, que ninguno de los dos ha podido estar, y ha ganado con solvencia, bien, luchando, sufriendo en un campo dificilísimo que le permite, junto con los resultados de la jornada y los últimos que ha cosechado, estar ahí, bebiendo wicket del cuarto clasificado. Por lo tanto, magnífico resultado, no solo por la victoria, sino por lo que te da en todos los sentidos este triunfo. Un equipo que está yendo de menos a más. Sí. Empezó muy titubeante la competición, la salida de algunos jugadores incluso hacía que la plantilla era corta, con lesiones, con sanciones y demás, pero ahora ha ido a más. Además, la llegada ahora de Sergi también le da un poco más de empaque en el centro del campo. Rafa Soriano, que no está teniendo minutos, pero también da algo más de banquillo. Había convocatorias en las que veíamos 12 jugadores, 13 jugadores. Al final, este equipo parece que le está costando, pero le está consiguiendo ese bloque. Y, ojo, puede terminar el año muy cerca de esos puestos de playoff, con los refuerzos que estamos comentando aquí durante estas últimas semanas que pueden llegar. No se sabe si va a llegar Carrasco o Luismi. Pueden ser que lleguen esos dos jugadores. Depende todavía de lo que esté pasando cada uno en sus equipos. Luismi tiene la salida complicada, pero bueno, incluso el propio jugador lo está demostrando en sus redes sociales, que está, como lo Kiko, y deseando devolver de nuevo a la ciudad del sol a jugar en el club de fútbol local y deportiva. Andrés Carrasco no está teniendo su año en segunda división B. No se cierra la puerta de la segunda división B, pero es verdad que aquí en Lorca, sobre todo Joaquín Flores, pues le recibiría con los brazos abiertos. La verdad que es un equipito que si coge esos dos o tres jugadores, esos dos o tres refuerzos, estaríamos hablando de un equipo que no sé para luchar por el primer puesto, porque el Chiquiá no está marcando muchas distancias, pero sí para empezar a marcar por el segundo, tercer o cuarto puesto. La pena es que a estas alturas estamos hablando de que dos equipos de Lorca, ahora hablaremos de Lorca Fuego Club, que creo que no va a entrar en playoff, tal y como va, pero que tan solo se tenga la oportunidad de entrar en Lorca Deportiva en promoción y no luchar a lo mejor por esa primera posición, aunque queda todavía mucho. Sí, sí queda mucho, es verdad, queda mucho, pero tampoco es normal la distancia que está cogiendo el Yeclano y el Churra, con 15 o 16 partidos que llevamos disputados. Si el Lorca Deportiva llega el mes de enero cerquita o ya dentro del playoff, yo sé que Joaquín Flores va a hacer, todos sabemos que Joaquín Flores va a hacer un esfuerzo por reforzar el equipo y además estos jugadores que estamos hablando podrían no ser los únicos y tampoco lo estamos dando por hecho, pero Luis Mí está loco por jugar en el Lorca, debe venirse a su casa. Carrasco, pues un delantero que lleva 16 partidos jugados y no ha marcado ningún gol y cobra un dinerico importante como delantero goleador que lo fechó el villanovense, pues igual también se acerca a casa por Navidad, como el Torrón. Bueno, y hay otro jugador por ahí, que es el caso de Chirri. Yo leo a Chirri y digo, pues otro que le está abaratando el contrato a Joaquín Flores. Yo creo que son jugadores candidatos, que a veces hablamos en un tono irónico, que nadie entienda que esto está cerrado y mucho menos, pero son opciones que se fue con Mario Simón a Socuellamos. Son jugadores candidatos a si el Lorca Deportiva está cerca de los lugares de ascenso que puedan reforzar y estos sí reforzarían el equipo lorquino para la segunda vuelta. Por cierto, hoy ha jugado Sergio, Sergio no, Sergio no ha jugado, ha jugado Alberto Hortal. Alberto Hortal, sí. Ha vuelto a la portería. Y ha metido también a Argachá, lo ha metido en el centro de defensa, sigue manteniendo a Gerardo de banda, de hombre en banda. La verdad es que, bueno, está haciendo varios cambios ahí, Sergio, y también le está saliendo bien, que eso también es importante. Sí, había que reforzar el medio centro porque Diakité estaba sancionado, porque Higgin tampoco ha estado, como hemos dicho, y había que reforzar esa parcela ancha donde el Lorca ha dominado y ha controlado bien. Ha habido cinco jugadores que han visto tarjeta, ninguno peligra para la próxima semana. No, próxima semana no, está ya. El miércoles. El miércoles. Miércoles, nueve menos cuarto ante Minerva. Es el próximo partido que va a jugar el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Miércoles, nueve menos cuarto en el Artes Carrasco ante Minerva. Es semana, como decimos, en la que el próximo jueves se va a aprovechar para recuperar una de las jornadas debido a lo largo, que es la competición. Me dicen los amigos que nos están viendo que están en Ley Yoa, que están en segunda división B. Es verdad. Están en Ley Yoa. Sí, sí. Gracias, presidente, que nos está viendo el presidente. Pues claro. Bueno, ya sabes que te estamos haciendo campaña. Pues si te presentas para algo. Y hablando del Club de Fútbol Lorca Deportiva, hoy ha debutado también un chaval lorquino criado en la cantera del Lorca Club de Fútbol Base, que se trata de Sergi. El pasado lunes se le daba la baja del Lorca Fútbol Club. Como decía Cayetano, el pasado domingo jugaba el derbi con el Club de Fútbol Lorca Deportiva. No jugaba porque no llegaba a tener minutos. Iba convocado con el Lorca Fútbol Club. Y bueno, pues una semana rara, una semana extraña en la que se le daba la baja. Emitía el Lorca Fútbol Club un comunicado diciendo que no, que no se le había dado la baja cuando ya el chaval la había firmado. El futbolista que ya no quería continuar. El futbolista que quería salir cuanto antes. Mala gestión, malísima la que se ha llevado por parte del Lorca Fútbol Club. Bueno, pues se desembocó en el jueves. Aparte del Lorca Deportiva, desembocó en que jueves firmaba el contrato, el jueves, el viernes. Bueno, el Lorca hacía el trámite rápido para inscribirlo incluso en la Federación Murciana para ver si podía jugar este partido. Cosa que también le ha salido bien al equipo de Sergio Sánchez porque el viernes ya estaba inscrito en la Federación Murciana y ha ido convocado por primera vez con el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Digo que estaba el Club de Fútbol Lorca Deportiva interesado en él, pero también estaba el Águilas, también estaba el UCA Murcia B, también estaba interesado en él y también estaba el Atlético Pulpileño. O sea, eran equipos de la comarca y de la zona que estaban interesados en este futbolista, pero ahí Joaquín Flores una vez más también rápido al quite se ha llevado a este jugador. Sobre todo en el que donde yo creo que el Lorca Fútbol Club no ha tenido el tacto suficiente como para que la salida del futbolista hubiera sido un poquito más tranquila y más limpia. Sí, yo creo que ustedes van a entender que tratemos con cierta delicadeza este asunto porque se trata de un chaval que lo hemos amamantado entre todos, que es un chaval de Lorca, de la cantera, que tiene 19 años y que posiblemente cometa errores todavía en proceso de formación y errores que puede corregir si es que se han cometido. El lunes a todos nos sorprendía cuando nos enteramos de que en el vestuario han llamado a capítulo a Sergi, el presidente primero el entrenador y después el presidente para comunicarle que los compañeros veteranos no estaban a gusto con él, era la versión que nos contaron en ese momento y que causaba baja. A partir de ahí pues ponemos nuestra maquinaria a conocer qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, no era normal que un jugador con 19 años pues cause baja en el Lorca, además que lo estaba haciendo bien y que lleva una línea ascendente y nos enteramos o cuando menos nos cuentan algunas cosas que no son agradables y que evidentemente quien la tenga que resolver que la resuelva. Lo cierto y verdad es que el futbolista deja de pertenecer al Lorca Fútbol Club y en ese mismo momento firma la baja voluntaria, la baja voluntaria la firma en ese momento y es cuando nosotros a través de las redes sociales hacemos público que el jugador causa baja. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que el presidente en la red social oficial, la oficial, no la de Roberto Torres y Lorca Presi, esas no son las oficiales, lo digo porque no se llaman engaños, la oficial, la del Lorca Fútbol Club y luego arroba dentro de ese Twitter comunica que no estamos diciendo la verdad pero si ya sabíamos todo lo que había pasado. Al final recapacitó el Lorca, retiró esos tuits y reconoce que efectivamente le dio la baja como se ha podido demostrar. ¿Qué ha pasado dentro del vestuario? Hay versiones de todo tipo, hay versiones de todo tipo, algunas bastante delicadas y esas versiones delicadas quien tenga pruebas que lo demuestre, que lo demuestre. Nosotros conocemos las versiones pero no tenemos pruebas, por lo tanto no vamos a ser, José Ángel, los que vamos a comentar algunas cosas de un chico nuestro de la casa joven que seguramente tenga que corregir algunas cuestiones y que además es buen futbolista. Quien tenga pruebas y quien tenga que resolverlas que lo haga porque la verdad siempre tiene que prevalecer y si no que lo dejen tranquilo porque también nos cuentan que los chicos jóvenes están sufriendo una especie de mobbing por los veteranos dentro del vestuario que si la prensa protegemos a los chicos jóvenes, pues ¿cómo no los vamos a proteger? Si son los que sacaron las castañas del fuego de este club desde el primer momento, si son los de la cantera, pues claro que hay que protegerlos. ¿Pero que estamos diciendo que son los mejores? Pues no. ¿Estamos diciendo desde el primer momento que hay que firmar futbolistas? Pues sí. ¿Estamos diciendo que el equipo no se mete entre los cuatro primeros si no traen tres o cuatro jugadores que marquen diferencias? ¿Lo estamos diciendo? Pues claro. Ahora, eso no quita que no intentemos proteger a los jugadores de la cantera porque es nuestro patrimonio. Y si Sergi se ha equivocado, la mala gestión del local fútbol club es que no cojan a Sergi, a la familia de Sergi en un despacho, hablen y todo quede resuelto. Y si el chico tiene que salir, que salga, pero que todo quede resuelto entre ellos en Petit Comité y ya está. Y lo demás, si hay algo más de versiones que nos llegan, como son muy delicadas, que lo demuestren y que prevalezca la verdad. Si tienen pruebas y si no, pues allá cada uno, allá cada uno. El caso es que Sergi causa baja y Rodri Veloz, el Lorca Deportiva, se pone en contacto con el jugador y le firma. Si es un buen futbolista y el Lorquino, pues yo creo que han hecho lo correcto. Que tiene 19 años y que es un futbolista con una predicción impresionante. Que es normal que se interesen por él un montón de equipos, al menos que pregunten por él. Y han preguntado un montón de equipos. Claro que han preguntado. De momento en el Lorca Deportiva, para echar un camión de tierra a todo esto y que el chico esté tranquilo y juega al fútbol y haga lo que sabe. Y que estudie. Y haga lo que sabe. Y si se ha equivocado, que piense. Y quien tenga pruebas, que las saque. De momento Sergio ya ha jugado ya cinco minutos con el Lorca Deportiva. Con el club de fútbol Lorca Deportiva. Y uno destacado, como decimos, en el Lorca Fútbol Club. Lo que sí se depende de todo esto y lo que sí que nos llega también por varios sitios es que el vestuario del Lorca Fútbol Club no está muy unido y no está muy cohesionado. Veremos a ver cómo termina todo esto. Pero es verdad que esos comentarios nos llegan y parece ser que no hay unión dentro del vestuario del Lorca Fútbol Club. Y tanto presidente como entrenador, que son los que tienen que poner esa cordura, en algunos momentos, sobre todo presidente, pues se le ha ido el tema de las manos y sobre todo con las redes sociales donde está cometiendo algunos errores y lo que está haciendo es la bola mucho más grande en vez de irla reduciendo. Pero todo esto está influyendo en el terreno de juego. Influye en la imagen de un equipo que hoy, sobre todo, durante 60-70 minutos ha sido muy, pero que muy mala. Imágenes de ese partido en el estadio Artes Carrasco. Caetano Montier con muchos cambios. No podía jugar a Artigas con problemas de rodilla durante la semana. Al final, con algunos minutos, ha sido el que ha dado el gol a la postre que dejaba un punto en el casillo del Lorca Fútbol Club. Con Glenn, un chaval que se le está buscando salida, un chaval que no sabemos ahora si con esta actuación que ha tenido, si se va a ganar un poquito más la confianza de la directiva y del cuerpo técnico. Pero Glenn era uno de los que estaba en la rampa de salida en las últimas horas para dejar también una ficha libre. Hemos visto como Morros ha tenido que jugar incluso en el centro de la defensa. Portilla con problemas musculares que no podía jugar. Recuerden que sanción de Cifu, que fue expulsado pasado fin de semana ante el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Choy, que jugaba de titular por primera vez. Bueno, la verdad es que muchos cambios. Un Atlético Pulpileño que ha sido superior durante 60-70 minutos. Un Atlético Pulpileño que se ha puesto 0-3 en el marcador. Que si llega a aprovechar alguna otra ocasión más hubiera hecho bastante más daño al Lorca Fútbol Club. Pero que al final la salida de Glenn, dos goles del británico y un gol de Artigas que vuelve de nuevo a marcar con la camiseta del conjunto en la que Azul ponía el definitivo empate a tres en el marcador. Se maquilla ese resultado en los últimos cinco minutos. Pero rápidamente, Gaetano Montiel, imagen mala del Lorca Fútbol Club. Una vez más, 338 minutos sin marcar gol. Muchísimo para un equipo que está hecho para estar entre los cuatro primeros. Muchísimo también el que de los últimos siete partidos tan solo se haya ganado uno. Sí, además, un equipo que empezó con más de mil espectadores en la grana y que hoy 300 o 400 como máximo. Un equipo que es verdad que nos gustaba muchísimo al principio de temporada, pese a lo ajustado de la plantilla, pero que ha caído en picado yo no sé si por todo lo que está ocurriendo en el estelar deportivo en torno a este equipo. Es verdad que hoy ha venido la familia del coreano, la familia del Choi. Lleva una semana por aquí. Lleva una semana por aquí y ha coincidido que Choi ha jugado de inicio. Es verdad que ya nadie o casi nadie confía en Germán Álvarez, el técnico del Lorca Fútbol Club. Y es verdad que Sebas López le ha dado un baño táctico a Germán en todos los sentidos, en todos los conceptos del fútbol. Porque es verdad que el Lorca Fútbol Club ha tenido un poquito más el balón. Pero los que han definido y de qué manera han sido los jugadores del Pulpí que han marcado, sobre todo los dos primeros, porque el tercero, entre el centro del socavón del centro de la defensa y el portero Gorka, que en la primera parte está muy bien el portero, pero que en el tercero ha podido hacer algo más. El caso es que nadie pensaba con ese 0-3 que al final el resultado iba a ser de 3-3. Ha salido Klein y ha marcado el primero, después ha marcado el segundo y luego Artigas dentro del área en un rebote a marcar 3-0. Tiene que estar bueno Sebas y Gabriel Montella. No ha hecho declaraciones. Ha ido directamente, no ha querido hacer declaraciones. Dice que estaba muy caliente y que no quería directamente ni hacer declaraciones. Bueno, pues tampoco lo entiendo demasiado, pero tiene que estar bonito porque los tres puntos, además, de una manera justa, los estaba ganando el Pulpí, que ha tenido un desliz de cinco minutos. Si es que ha tenido un desliz de cinco minutos nada más y ahí ha sido donde ha tirado el partido. Es increíble, pero ha sido así. Vamos rápidamente con las declaraciones de los protagonistas. En primer lugar, el jugador del Lorca Fútbol Club. Hemos hablado con Alberto, el futbolista lorquino que nos analizaba de esta forma cómo había visto ese partido que terminó definitivamente con empate, ataques en el marcador. Tampoco, primera parte mala, no creo. Nosotros hemos tenido, yo creo que más ocasiones que ellos, mejores, pero bueno, al final como la dinámica que llevamos, llegan una ocasión, nos meten y luego la segunda parte sí que, bueno, nos encontramos con los dos goles esos que nos bajan mucho el ánimo, pero bueno, hemos seguido hasta el final y un final del partido muy loco que, bueno, por lo menos nos llevamos un punto. Ahí estaban las declaraciones del joven Alberto. Por cierto, un nuevo penalti fallado, ese sexto penalti fallado en liga por el Lorca Fútbol Club. El séptimo de la temporada que sumarle el de Barreneche ante la Unión. En esta ocasión ha sido Morros el que ha fallado el penalti, lo adivinó el guardameta del Atlético Pulpileño. Valoración del técnico Germán Álvarez de lo que ha sido el partido. Al principio creo que el peso del partido lo llevamos nosotros, las ocasiones de gol creo que también, lo que pasa que, bueno, en un transcurso o un momento del partido, pues encajamos goles con facilidad y luego, pues, ocasiones claras que antes habíamos tenido y no la metíamos, pues a lo último, pues, han entrado. Declaraciones de Germán Álvarez que ha oído desde la grada, como le decían Germán, dimisión. ¿Cómo le han sentado esos gritos desde la grada? ¿Se ve capacitado para sacar este equipo adelante? Ha estado hablando en el túnel de vestuarios con el presidente. Dice que es algo habitual cuando terminan los partidos. Por lo que sabemos ahora mismo en Comarcal Televisión, Germán Álvarez sigue teniendo la confianza de Roberto Torres. Declaraciones de Germán Álvarez sobre todo este tema. Bueno, pero yo no he visto tampoco que el Pulpile haya sido superior a nosotros. Y estamos jugando en la misma categoría. Igual que en otros partidos hemos sido superiores a todos los demás equipos y al final no hemos llevado cero puntos, pues esta vez, lo mismo haciendo un partido tan bueno, no hemos llevado uno. Bueno, fíjate, yo hoy en 10 minutos hemos marcado tres, ¿no? O sea, a ver si la racha sigue. Si nosotros marcamos goles, pues al final conseguiremos los tres puntos en más de un campo. No, pero bueno, eso es normal. Eso yo lo entiendo. Yo no es el primer año que me siento en un banquillo. Eso es normal. La gente quiere que todos los partidos se ganen y más en casa. Y quiere jugar al fútbol y tener 80 ocasiones de gol y ganar por goleada. Eso yo lo entiendo. No, pero hemos hecho lo que hacemos habitualmente. No, no, no. Sin confianza del presidente, sí. Yo creo que sí, pero vamos, en principio esto es fútbol y no sabemos lo que va a pasar mañana. Esto es fútbol y no sabemos lo que va a pasar mañana. Por ahora lo que sabemos desde Comarcal Televisión es que se mantiene la confianza en Germán Álvarez. También es verdad que si el resultado hubiera sido otro o si el equipo sigue la misma dinámica, no sabemos cuál va a ser la decisión del técnico Roberto Torres. Lo que sí hemos visto también es otra imagen que nos deja ya varios partidos los jugadores del Orca Fútbol Club. Es que cuando terminan se van directamente a hablar con los aficionados, en este caso con los integrantes de la peña Piratas del Artés. Es como una imagen de Caetano Montiel, no sé, de pidiendo perdón, de vamos a sacar esto adelante. Nos consta que durante este fin de semana se ha producido una reunión de integrantes de la peña de Piratas con los capitanes del Orca Fútbol Club. Un poquito para todo esto que estábamos comentando anteriormente, de todo esto que se está oyendo, de que hay división en el vestuario, de que la confianza con Germán Álvarez cada vez está siendo menor, pues como para mandar un poquito de tranquilidad y demás, pero es verdad que conforme van pasando las semanas o hay más nervios o se empieza a ver que cada vez queda esto más claro o que no sé, no sé, pero las sensaciones no son buenas. No, 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 lo que transmiten, lo que sale de puertas para afuera no es nada bueno en ningún sentido, ni en el deportivo ni en el extradeportivo. Niño, tú que te has creído, tú acabas de salir de juvenil, tú a quien le has ganado, no te lo creas porque tus amiguetes de la prensa te protejan. Son comentarios que se están dando en los entrenamientos y que evidentemente en una plantilla tan corta, pues todo esto al final sale y repercute negativamente en todos los aspectos. Lo que tienen que hacer todos estos cabecillas es dedicarse a jugar, a ganar partidos, a sumar puntos y a partir de ahí, donde tienen que hablar, es en el terreno de juego, en el campo. Con cierto que había un debut hoy, ¿no? Josué Dorrio, ¿no? Josué Dorrio, que ha sido el que ha debutado con la camiseta del Lorca Fútbol Club, el futbolista vasco que había estado en el Portugalete, que ha estado también en las categorías inferiores del Eibar, un futbolista que ha coincidido con Íñigo Barrenechea y que hoy ha tenido sus primeros minutos con la camiseta del Conjunto Villanque Azul, Comarcal Televisión, estuve hablando con él durante la semana. Pues muy bien, la verdad que desde un primer momento los compañeros me acogieron excepcional, los compañeros del piso también muy bien, encima ya conocí a compañeros que estuve con ellos en el grupo de Uscadi y en las canteras y tal, así que muy bien, me he encontrado un grupo de personas increíble, un vestuario excepcional, ya te digo, con muchas ganas de hacer cosas bonitas y eso me agrada mucho. Ahí están las declaraciones de Josué Dorrio, nuevo jugador del Lorca Fútbol Club y suena otro nombre, según ha podido saber Comarcal Televisión, José María Barril, futbolista criado en la cantera del Real Madrid, ha jugado en un teniente, actualmente estaba jugando en la segunda división de Estados Unidos, también suena... Y nada, entré en la Academia del Real Madrid con 6 años, juega de pivote defensivo, ha marcado 15 goles en esta temporada que ha estado en el fútbol estadounidense y suena como posible refuerzo del Lorca Fútbol Club. Pues que hagan lo que tengan que hacer, pero que el arroz se pasa. Digo que el arroz se pasa, que es verdad que el Lorca está ya 8 puntos del cuarto clasificado, porque ya el objetivo, acuérdate de que decía el presidente de que había que ser campeón sí o sí, se diluye, que más de cuando digamos, pues no queda nada, pues no queda nada, pero que parece que se diluye, pero por lo menos que el objetivo esté en el cuarto clasificado. Bueno, pues a ver si estos chicos, si están jugando a rugby o a fútbol. Es a fútbol en un campo de rugby, en el Oklahoma City Energy, estaba este chaval los últimos años, como decimos, 126 partidos en segunda división de Estados Unidos, donde ha marcado 15 goles. Suena, eh, para jugador del Lorca Fútbol Club. Y hablamos del Águilas, equipo que ha perdido hoy 1-0 ante los Garres, se sitúa ya a 4 puntos del playoff de ascenso, pero la mejor noticia que nos llega de Águilas es la operación con éxito de Ramón Arcas. El futbolista, recuerden que se lesionó el pasado 7 de octubre, en el partido que jugaba ante el Yeclano en el Rubial, ligamento cruzado, se rompía el futbolista aguileño, 6 meses de recuperación, ha sido operado por el doctor Silvio Villascusa, en el hospital de Molina, ha salido la operación de forma excelente, y por lo tanto, 6 meses de recuperación. Espectacular, esperamos que sea la recuperación de Ramón Arcas. Y cerramos este primer bloque hablando de fútbol veterano, hablamos de los veteranos del Águilas que se han reunido este fin de semana. Caetano Montiel seguro que vas a conocer muchas caras de esta reunión, en la que se celebraba el vigésimo aniversario del ascenso a segunda división B del Águilas Club de Fútbol de la Mano de Luis Franco en el año 1998. Se empató a 1 ante el Barcelona B en el mini-estadi, y se logró el ascenso gracias a un gol de Puchol. Pindado, Sánchez Carrasco, Cobo, Rubio, Virche, Juan Domingo, Andrés, Rodri, fueron algunos de los jugadores de aquella época. Y aquí estamos viendo a otros jugadores, como puedes comprobar, a Miñarro, estaba Felipe Cano, ahí vemos a Luis Franco, vemos a Olivares, vemos a Sanchís, bueno, pues Buitrago, Scámez, bueno, muchísimos jugadores que me imagino que los conocerán. La verdad que sí, porque además veo aficionados, o gente que no ha jugado en el Águilas, pero que ha querido estar en este encuentro de veteranos. Bueno, a mí estas, las quedadas estas me encantan, sinceramente, me encantan, me gustan mucho. Ahí vemos a Tigre de la Loma, que también ha jugado a Eugenio. Terrones, sí, señor, Eugenio. Sí, a Eugenio, que es director deportivo de San Cristóbal. Pedro Rivas. Que también fue jugador del Águila. Pedro Rivas, he visto a Antonio Fernández. A Jumondi, que también fue. A Sanchís. Buitrago. Es decir, son jugadores que han marcado ahí de todas las épocas de la Islas, de todas las épocas, jugadores de todas las épocas han estado en este encuentro. Y bueno, pues para celebrar ese ascenso también, con Luis Franco a la cabeza. Luis Franco en aquel momento era el entrador de moda, no solo en la región, sino en muchos sitios, de hecho tuvo ofertas, nunca quiso marcharse por el buen puesto de trabajo que tiene en Alhama y aquel ascenso lo viví muy de cerca y, madre mía, costó muchísimo porque el sistema de playoff era totalmente distinto y la celebración de la Peña La Pava es lo que más recuerda. Una celebración que se extendió hasta altas horas de la madrugada. Jaime Zaragoza nos decía el compañero de Onda Regional de Águilas que es el mejor regalo que le había hecho Luis Franco porque fue su regalo de bodas. Así que fíjense un ascenso a segunda división B, nada más y nada menos. Luis Franco, estuvimos hablando con él y recordando viejos tiempos. Ocho liguillas consecutivas prácticamente que el Águilas había jugado por ascender además un año de un presupuesto a lo mejor no tan fuerte como otras temporadas con una directiva totalmente nueva, con futbolistas muy jóvenes también algunos de ellos. Bueno, pues se consiguió con un entrenador también que llevaba poco tiempo entrenando pues se consiguió un hito y la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Sobre todo el recibimiento que tuvimos aquí en Águilas después del ascenso y tal pues es una cosa histórica y hace 20 años ya que parece mentira y obviamente por estos recuerdos te viene muy bien. ¿Te has dado cuenta al fondo que había que ir a Montiel? Parecía un marco, ¿eh? Sí, parecía una maqueta y un decorado. Madre mía. He dicho la peña de la pava, ¿no? La fuente de la pava. La fuente de la pava. La puerta del ayuntamiento. Oye, espectacular el trabajo del Museo Aquileño. Era la cuarta quedada, es el cuarto año que se está haciendo esta reunión con el bueno de Jumondi también, Juan Montiel Díaz, que estuvo ahí en esa comida. Y la verdad es que espectacular el trabajo del Museo Aquileño que se está realizando año tras año para que este tipo de reuniones salgan adelante. Y como pueden comprobar, un ambiente espectacular y sobre todo con el clima, ¿eh? Ese clima que tiene Águilas, muy particular suyo, que uno iba con chaqueta y se la tiene que quitar cuando llega allí Águilas porque, vamos, ambiente veraniego. Caerano Montiel, ¿está buena la pizza de pizzería Colón? Sí. Yo me he comido hoy una hamburguesa, ¿eh? Que lo sepas. Vamos a ver, Mari Clemen, ponme aquí lo de pizzería Colón. Sí, no se puede poner ahora. No pasa nada. Se puede poner. Bueno, imagínese, pizzería Colón. Es que necesito un titular que antes se me ha pasado. Ah, ¿se le ha pasado el titular? Maquillaje falso. Me han titulado hasta mañana el partido del Lorca como maquillaje falso. Esa es la banderilla de pizzería Colón, ¿no? Titular patrocinado por pizzería Colón. Maquillaje falso patrocinado por pizzería Colón. Oye, yo me he pedido hoy una hamburguesa que estaba espectacular. Los compañeros están por ahí, Darío, que de vez en cuando aparece y desaparece. Y esto es, digo, ¿dónde está Darío? Todo el mundo preguntando a Darío. Y es que está arriba, está el tío ahí con la de Jamón George que le encanta. Y ustedes ya pueden hacer el pedido, ¿eh? A pizzería Colón que están a tiempo todavía, que está Pedro ahí con los fogones todavía calentitos, calentitos. Gracias.